¡Adiyan! ¡Adiyan! ¡Lelelación! ¡Lelelación! ¡Epo como! ¡Epo como! ¡Adiyan! 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 ¡Ganto sepanutansubi! ¡Amor antesuka! ¡Bikwagda! ¡Satarawaba sana! ¡Eta mormisuso! ¡Sukingkis! ¡Ambor sorana! Ampliqa Bumamu Anwar Collection Hala de la Asna Anwar Collection Hori oraiwa la leor kacimani Nata melang manutan kadiri abdi Oraiwa la leor kacimani Nata melang manutan kadiri abdi Ibu Haja, Ibu Anwar Collection Ibu Haja, Ibu Haja, Ibu Haja Habiskan Ibu Haja Ibu Kowo Dengar deingat salira direbut dengar Habiskan jaring ibu kumu Kau manamu tangan anang Eta burmi susu Song inggis abon sorangan Afrika buah pulangan Hori oraiwa la leor kacimani Nata melang manutan kadiri abdi Anwar Collection Oraiwa la leor kacimani Nata melang manutan kadiri abdi Ibu Haja, Ibu Haja, Ibu Haja Ibu Kowo Abdi Abdi Jaring Has though Ibu tan Sufing Anwar Charge Anwar Bena Ibu Haja, Ibu Haja, Ibu Haja look Pues bien, donde se arrame Mi amor a mi corazón 화é en el cuerpo Acabo la luz Gracias a ti la vida Mira a mi vida Mira el mundo 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 Estabando a mi vida Fue la vida Mira el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!